Estamos muy emocionados porque es la promoción número 44. Son 27 egresados de ambos turnos, así que bueno, venimos todos en compañía de las familias a entregar su diploma y a compartir un momento muy especial. ¿Qué significa para el jardín mantener la cantidad de estudiantes año a año e ir creciendo junto a ellos? Y es muy importante, nos ayuda a estar siempre pensando en formular y recrear proyectos, acompañar en los nuevos desafíos sociales. Así que bueno, por ejemplo, este año hemos estado pensando que la sociedad está tan atravesada por lo tecnológico y que el acercamiento del niño a la naturaleza siempre está mediado por artefactos que desde las áreas especiales, desde las salas, se han creado proyectos donde el jardín le posibilita al niño que esa experiencia con la naturaleza sea directa, se sensibilicen con el contacto concreto. Por ejemplo, se trabajó la transformación de los cuerpos, viendo en los renacuajos, por ejemplo, cómo se va transformando siempre con el acompañamiento de las docentes y de las doctoras en ciencias biológicas. Ese fue uno de los proyectos, por ejemplo. Otros proyectos, utilizando el juego que al niño los atrapa, por ejemplo, el juego de escondite, en una sala el proyecto se denominó escondites misteriosos. Y se trabajaron los animales, la forma de camuflaje, el mimetismo, y los ayudamos así, con la curiosidad, a ir entrando en el mundo de la ciencia. El hecho de que este jardín pertenezca a la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿marca una diferencia? Por supuesto que sí. La conexión directa con todas las áreas de la universidad nos ha enriquecido tanto y hemos elaborado trabajos juntos, como te decía recién, con las doctoras en ciencias biológicas, con el grupo Fauna de la universidad, que nos acompañó al parque ecológico y a verlo ya con otra mirada, de preservar la vida silvestre. Los espacios que la universidad brinda han sido reutilizados. Por ejemplo, con el profe de educación física hicimos recorridos en el Espinal. Entonces es una ida y vuelta de enriquecimiento entre el jardín y la universidad. ¡Gracias!